La educación ocupa un lugar central en la educación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, puesto que, dentro del ámbito de acción de la Agenda, figura como un objetivo en sí mismo el ODS-4. El movimiento educativo mundial amplía la educación desde la infancia, preescolar y secundaria de manera equitativa y de calidad que introducen a los jóvenes y futuros profesionales en la enseñanza universitaria, en que se apuesta hacia la inclusión y combatir las desigualdades económicas para un mundo de equidad, garantizando el acceso a la educación en todos los niveles. Para los grupos más vulnerables de la población mundial, incluidas las personas con discapacidades y las poblaciones indígenas, apostando hacia un aprendizaje pertinente. Sin la cultura, se hace difícil desarrollar perspectivas futuras, capaces de elaborar políticas compartidas y participativas frente a la individualización, analizando las realidades de los diferentes países del mundo, desde el lejano oriente hasta el lejano occidente. Es necesario activar un nuevo humanismo, antemponiendo la cultura como eje de innovación. Reconéctate con tu cultura se dirige a las escuelas primarias y secundarias de todo el mundo y está dedicado a jóvenes generaciones de 5 a 17 años. El método pedagógico Reconéctate con tu cultura acerca niños y jóvenes a temas de cultura y formación cívica de sus respectivos patrimonios, basados en la cultura y favoreciendo el diálogo y la interacción entre las diferentes disciplinas con un enfoque ético y moral, para construir una buena sociedad y el desarrollo de las naciones del mundo, promoviendo la interdisciplinariedad e invitando a las disciplinas a cuestionar el valor de la cultura. Muchísimas gracias. 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 Buenos días. Claudia. Gracias. Gracias. Adiós.